Yo no me lavo la cara, en ríos de agua bendita Me baño en mares de monstas, como lo hacen los artistas Tengo más luna que sones, más tatuajes que camisas Pa' que cuando me las pides, puedas verme la vida ¡Vamos, cariños! 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 Los pies en el piso, nunca prenderás mi vida, tú a volar Quédate, quédate en mi cama, tengo una canción cada mañana